Y ojo que aún nos quedan boletas para la función especial de The Finest Hours, precisamente la película de la que nos habló hoy Néstor. Recuerden, es solo para nuestra audiencia de Nueva York y la cita es en el Regal Union Square Stadium de la calle 42 mañana miércoles a las 7 de la noche y hay que llegar tempranito. Lo único que tienen que hacer, si quieren acompañarnos, es enviar un email a tenemosquehablarnt.com con su nombre completo y claro, pues ahí nosotros les vamos avisando si clasificaron o no. Y les cuento de qué trata la película, está basada en el libro homónimo escrito por Casey Herman y Michael J. Tuggies sobre una misión de rescate que tuvo lugar en 1952 en la costa de Cape Cod. Allí, dos barcos gigantes petroleros fueron destrozados por una tormenta. Sin embargo, la mayoría de los náufragos fueron rescatados heroicamente. La película es dirigida por Craig Gillespie y en los protagónicos están Chris Pine, Casey Affleck, Ben Foster, Holiday Griner, John Ortiz y claro, Eric Bana con quien habló Néstor claramente porque nosotros en Tenemos Que Hablar siempre tenemos a las grandes estrellas de Hollywood. ¡Pura acción! Los que no puedan verla con nosotros, tranquilos que el estreno en salas es este viernes. Se nos acabó el tiempo, así que ahí los dejo con estas imágenes espectaculares, pero ya saben cuándo es nuestra próxima cita, ¿cierto? Mañana a las 5 p.m. hora este. ¡Chao, chao! 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 ¡Chao, chao!